A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas con una nubal Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas Baila pa' mí, mami, vente conmigo A ella le gusta, vente conmigo Vente conmigo, en sola conmigo Vente conmigo, en sola conmigo ¿Qué te voy a hacer, puta figura? ¿Qué te voy a probar a la hora? Arriba la bomba, oh yeah El grande bomba ¿Qué te voy a hacer, la bomba? Oh yeah, el grande bomba Give me ten ton of a fatness, give me some of that Big sweetie badness, look how she at She applied a death, but I'm not just at It's a good piece of mentals under the cap Hot piece of game, I'm a love for your chat Watchin' if you step out the paper, the way you got Stain in my brain, memory not detached Mainly my aim is to give you this love If I dig the way you move Let me acknowledge the way you do Then I would not like, baby, you Be me a blockade It's how I dig the way you move That's why I wanted to get to you And I would not like, baby, you Moves how I dig No lie, I might fill your eyes They all over me, don't be shy Take control of me, hit the vibe It's gonna be lit tonight No lie, it's not tight But I'm not the one, it's alright I know what you want, hit the vibe It's gonna be lit tonight No lie, no lie, it's always here to do it No lie, no lie, you No lie, no lie, no lie Dena donna, quanto è buono l'odore della gonna Quanto è buono l'odore del mare C'è vado de notte a cercar le parole Quanto è buono l'odore del vento Dentro lo sento, dentro lo sento Quanto è buono l'odore dell'ombra Quando c'è il sole che è sotto rimbomba Comer y bomba, el odore del lombra. Comer y bomba, comer y bomba. Te come parte, comer y torna. Comer y torna el odore del lombra. Arriba la bomba. ¿Qué andaba buscando? El doctor recomendando. Creí que estaba soñando. Oh, oh, oh. ¿De quién me andaba quejando? No sé qué estaba pensando. Voy pa'l cielo y voy pateando. Oh, oh. Oh, me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé. Me enamoré. Me enamoré. Mira qué cosa bonita. Qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Y bailé hasta que me cansé. Hasta que me cansé. Bailé y me enamoré. Nos enamoramos. Un mojito, dos mojitos. Mira qué ojitos bonitos. Me quedo otro ratito. Yo, yo, yo. It's beautiful. ¿Dónde siete? ¿Cómo es que está? ¿Ci está bien? ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!